Fue por amor Encontré el amor que soñé Encontré Cuando estés mal, cuando estés bien, si sales solo no lo ves Cuando parece todo ir bien o cuando todo está al revés Si te sentiste en soledad o con amigos Dale tu corazón, dale todo tu ser Te llenará de amor, de alegría y de fe Con Cristo todo lo bueno Con Cristo todo es mejor Con Cristo hay esperanza, hay vida eterna, hay salvación La fecha se caerá Y el viento se la llevará Que estás conmigo, todo está mejor Te siento en cada momento Que se volviendo de mi corazón Contigo todo es perfecto En ti tengo vida y amor Porque estás conmigo, todo está mejor Jesús Tú estás a mi lado Moriste en la cruz Y has resucitado Viniste por mí Mi salvador Mi salvador Oh mi salvador Tú eres mi salvador Oh mi salvador Y aquí estoy yo Lejos del dolor Y solo no estoy Y siempre vas a mi lado Sé que en tu amor No existe el temor Voy más cerca de Dios Y lejos del pasado No existe el temor 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 Hoy te agradezco mi Señor Por estar en mi corazón Por disfrutar tu bendición Por ver el sol al despertar Sentir el viento al caminar Y contemplar tu inmensidad Y nunca podré olvidar Te entregaste sin duda Fue por amor que viste tu vida Fue por amor moriste por mí Fue por amor curaste mi herida Fue por amor Es por amor que entrego mi alma Es por amor me rindo a ti Es por amor estando a tu lado Todo es maravilloso para mí No te importo ser el Señor Del universo y su esplendor Lo diste todo por amor No te aferraste a tu lugar Y te entregaste a él sin dudar Obedeciendo hasta el final Y no dejo de pensar Que me amaste de verdad Fue por amor que viste tu vida Fue por amor moriste por mí Fue por amor curaste mi herida Fue por amor Fue por amor Es por amor que entrego mi alma Es por amor me rindo a ti Es por amor estando a tu lado Todo es maravilloso para mí Fue por amor Fue por amor Es por amor que viste tu vida Fue por amor que viste por mí Fue por amor que viste por mí Fue por amor curaste mi herida Fue por amor Es por amor Es por amor que entrego mi alma Es por amor me rindo a ti Es por amor estando a tu lado Todo es maravilloso para mí Fue por amor Es por amor que viste tu vida Es por amor que viste tu vida Fue por amor que viste tu vida Es por amor que viste tu vida Fue por amor Fue por amor